¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Real Madrid en contra del Betis. Deja tu buen like si crees que el Real Madrid vencerá al Betis. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llega el Betis a enfrentar al Real Madrid. Y bueno gente, el Betis de Andrés Guardado y de Diego Lainez recibirán al Real Madrid. En punto de las 2 p.m. hora del tiempo del centro de México. Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Betis, quien Andrés Guardado últimamente ha venido actuando como titular. Por otra parte amigos, tenemos al Real Madrid, quien es líder de la liga. Y su principal objetivo es mantenerse distante del Barcelona, con quien compite por el primer puesto de la liga. Bueno gente, el partido entre Real Madrid y Betis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports, de ESPN2. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Si te gustó no olvides likearlo, comentarlo y por qué no, suscríbete. Nos vemos para un próximo video.